Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 8 de marzo. Es el domingo segundo del tiempo de cuaresma y el 8 de marzo es el día, la fiesta de San Juan de Dios, fundador de la orden hospitalaria de los hermanos de San Juan de Dios, dedicados especialmente a los enfermos, disminuidos, psíquicos, físicos, una labor realmente preciosa e ingente en la historia de la vida de la Iglesia, de la vida española, en fin, mucho que reconocer en esa obra tan grande. Es verdad que también se celebra en el día 8, el día, se dice, internacional de la mujer. Bueno, es importante también que se celebre. Nosotros tenemos a la mujer más grande, que es sin duda alguna la Santísima Virgen María, nuestra madre. Ejemplo de mujer realizada en plenitud, viviendo la vocación que Dios tenía destinada para ella desde toda la eternidad y viviéndolo pues con entereza, con plenitud de conciencia y sabiendo bien a qué se arriesgaba. Tanto en la Anunciación como al pie de la cruz, como en la huida a Egipto, como en la visita a su prima Isabel, siempre María se muestra como una mujer entera, ¿no? Con esa finura que muestra, por ejemplo, también en las bodas de Caná, dándose cuenta de la falta del vino, etcétera. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra de María, pero también damos gracias a Dios por la mujer tan importante en nuestras vidas, nuestras madres, nuestras hermanas, muchos que me escucháis, sois padres de familia, pues las hijas, en fin, valorar mucho la labor de la mujer que lógicamente ha pasado por periodos tristes y oscuros en la historia de la humanidad. Y gracias a Dios, pues se reconoce su valía, su portento también en todos los campos de la historia, de la vida, ¿no? De la pintura, de la música, de la ciencia, de... Bueno, pues en todo eso damos gracias a Dios y valoramos lo que significa la presencia de la mujer. No como rival, no como competencia, sino como complemento, ¿eh? Y además con toda esa fuerza, con toda esa energía que tiene eso que llamamos el genio femenino. Perdón por esta introducción que se me ha hecho quizá un poco largo en este sentido, ¿no? Evidentemente, ojalá que haya sensatez y cordura, ¿eh? Y que no se propongan no solo eslóganes, sino sobre lo que es más importante, contenidos y valores que en lugar de ennoblecer al ser humano y por tanto también a la mujer, lo que hacen es denigrarla o degradarla, ¿no? Un lema como decir quiero volver a casa sola y borracha es como denigrante, ¿no? Para la mujer, para el hombre, para el padre de familia, para el esposo, para el compañero, ¿eh? Eso está mal, ¿no? Bueno, me centro en lo que es nuestro trabajo de cada día, el Evangelio. El Evangelio de hoy es el Evangelio de la transfiguración del Señor, ¿no? Un texto precioso que encontramos en este caso de este año, pues en Mateo 17, del 1 al 9. Es verdad que Santiago, Pedro, Santiago y Juan, los discípulos preferidos entre los apóstoles del Señor, fueron también llamados a una vocación, ¿no? La vocación de seguir a Jesucristo. Y aprenden de Jesús todos los aspectos que pide su vocación. Aprenden con dificultades, con torpeza, con... ¿eh? El texto evangélico no edulcora o ensalza, ¿eh? Lo que no es ensalzable. Habla de sus torpezas, de su falta de comprensión. Cuando Jesús los llevó a un monte alto, en el fondo está diciendo que los lleva a que experimenten a Dios, como diríamos hoy. En la Biblia podemos encontrar muchas situaciones que muestran una relación profunda e intensa con Dios y ésta se produce en lo alto de un monte, ¿no? Sin duda alguna, en el Antiguo Testamento el paradigma es el Sinaí y el nuevo, el monte Sinaí y en el nuevo, pues al monte de las Bienaventuranzas y el monte Tabor, este al que nos referimos hoy. Esta experiencia está revestida de una teofanía, o sea, de una mostración de Dios, de un desvelamiento de Dios. Lo que ven es algo extraordinario y después de la Resurrección entenderán el mensaje profundo que era necesario que grabasen en su interior, porque no es sólo la descripción de la transfiguración, sino el mensaje que escuchan, para que entiendan el escándalo de la cruz, sobrellevarlo, y se conviertan también ellos en seres habitados por la luz de Cristo en la Resurrección. Lo que escuchan es, este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Revela dos elementos que con frecuencia son esenciales para la experiencia de Dios, el amor que se proyecta y la necesidad de seguir, de escuchar al que es amado. Subió con ellos, aparte, a un monte alto, dice Mateo. En el lenguaje bíblico, el monte es el lugar de la proximidad de Dios. Para la comunidad de Mateo, que proviene del judaísmo, los primeros conversos, la montaña evoca enseguida el Sinaí, el lugar donde Moisés habló con Dios cara a cara y el lugar donde Moisés recibe las tablas de la ley. Desde el tabor, los tres discípulos experimentarán también la transfiguración, el anuncio de la gloriosa Resurrección. No podemos pasar por alto que Jesús acaba de anunciar a los discípulos su pasión, muerte y resurrección. Como decía San León Magno, en la transfiguración hubo un móvil principal, quitar del corazón de los discípulos el escándalo de la cruz y también que la humillación de la pasión, aceptada por él voluntariamente, no perturbara su fe. Por esto le fue revelada la excelencia de esta dignidad oculta. La transfiguración es una narración simbólica que anuncia o predice la Resurrección. Jesús quiere que aquellos discípulos atemorizados se den cuenta de que, a pesar de las duras experiencias que les esperan, la pasión y la muerte del Maestro, no han de perder la esperanza porque estas experiencias finalmente acabarán felizmente en Cristo vencedor del mal y de la muerte. Jesús quiere que también nosotros, que quizá la misma vida nos lleva a una dureza que nos parece insuperable, mantengamos siempre la esperanza de que finalmente seremos transfigurados. Necesitamos por tanto encontrar el lugar adecuado nuestro monte Tabor para tomar conciencia de que los aprietos de la vida diaria no son definitivos. Nos dice la voz, escuchadlo, nos dice la voz del Padre. He aquí un camino fácil y difícil al mismo tiempo. Difícil porque hoy, con la fuerza de los medios, nos llegan voces, ruidos de todas partes que nos martillean los oídos. Y también fácil porque tenemos ahí la palabra de Dios, la tradición, lo que la Iglesia nos ha ido transmitiendo. Tenemos que recuperar espacios en casa, en la naturaleza, en un rincón, que nos permitan escuchar la buena nueva de Jesús. A veces tenemos tiempo para todo y no somos capaces de dedicar unos minutos a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de vida, esa palabra que nos ilumina, que nos transfigura. La cuaresma debería ser un tiempo para acrecentar la escucha de la palabra de Dios, la escucha y la vivencia, para hacer auténtica lección divina. ¿Qué me dice este texto? ¿Qué le digo yo al Señor a raíz de este texto? ¿A qué me compromete? ¿Dónde me lleva? Y tener la experiencia de que cada vez que acudimos al sagrario o a la adoración eucarística, realmente nos sumergimos en la luz del tabor, en la luz de la manifestación. Por eso, también, donde se coloca la custodia, generalmente un lugar algo elevado, lo llamamos así, el tabor, la manifestación de Dios. Decía que hoy celebra la Iglesia también la memoria de San Juan de Dios, portugués, nacido en Montemor o Novo, o Montemayor en castellano, el día 8 de marzo de 1495 y muere en Granada el 8 de marzo de 1550. Es el fundador de la orden hospitalaria de los hermanos de San Juan de Dios. Su nombre de pila era Joao Cidade Duarte, también conocido como Juan de los Enfermos o como Juancho por sus conocidos españoles. Cuando aún no contaba con 12 años, se establece en Torralba de Oropesa, en Toledo, en España, en la casa de Francisco Cid Mayoral, al cual sirvió como pastor. A la edad de 27 años se alistó en las tropas del capitán de la infantería Juan Ferruz, quien a su vez estaba al servicio del emperador Carlos I, en la defensa de Fuenterrabía, contra las tropas francesas. Fue para él una dura experiencia, siendo expulsado por negligencia en el cuidado de las ganancias de su compañía. Se salvó en el último momento de ser ahorcado. A pesar de ello volvió a combatir en las tropas del conde de Oropesa en 1532 con el auxilio de Carlos V a Viena, sitiado por los turcos de Solimán I. Al desembarcar en España por la costa gallega, siente la necesidad de entrar en Portugal y reencontrarse con sus orígenes. Pero este deseo se ve seriamente frustrado. Sus padres han muerto. Tan solo queda su tío. De allí pasa Andalucía y, estando de paso en Gibraltar, decide embarcar para África. En su mismo barco encuentra al caballero Almeida, su mujer y sus cuatro hijas, todos ellos desterrados a Ceuta por el rey de Portugal. El padre le contrata como sirviente, pero pronto cayeron todos enfermos, gastando la poca fortuna que traían, viéndose en la necesidad de pedir socorro a Juan de Dios. Este, mostrando ya la enorme caridad que le convertiría en el santo, se pone a trabajar en la reconstrucción de las murallas de la ciudad, permitiendo que de su salario comiesen todos. Más tarde pasa a Gibraltar, donde se hace vendedor ambulante de libros y estampas. De allí se traslada definitivamente a Granada, en 1538, y abre una pequeña librería en la Puerta del Vira. La librería le permite entrar en contacto con la literatura de tipo devocional y religioso. El 20 de enero de 1539 se produce un hecho trascendental. Oyendo un sermón predicado por San Juan de Ávila en la ermita de los mártires, tiene lugar su conversión. Las palabras del santo Manchego producen en él una conmoción tal que le lleva a destruir los libros que vendía. Vaga desnudo por la ciudad, los niños lo apedrean y todos se burlan de él. Su corpontamiento es un poco tomado de loco y, como tal, es encerrado en el Hospital Real. Allí trata con los enfermos y mendigos y va ordenando sus ideas y su espíritu mediante la reflexión profunda. San Juan de Ávila apacigua su joven e impaciente espíritu y se dirige en peregrinación al santuario de la Virgen de Guadalupe, en Extremadura. Allí madura su propósito y a los pies de la Virgen promete entregarse a los pobres, a los enfermos y a todos los desfavorecidos del mundo. Juan vuelve a Granada en otoño de ese mismo año, lleno de entusiasmo y humanitario sentir. Los recursos con los que cuenta son su propio esfuerzo y la generosidad de la gente. En un principio Juan utiliza las casas de sus bienhechores para acoger a enfermos y desfavorecidos de la ciudad, pero pronto tuvo que alquilar una casa en la calle Lucena, donde montar su primer hospital. Pronto crece su fama por Granada y el obispo le pone el nombre de Juan de Dios. En los siguientes diez años crece su obra y abre otro hospital, en la cuesta de Gomerre, Gomerez. Es asimismo un innovador en la asistencia hospitalaria de su época. Sus obras se multiplican, crece el número de sus discípulos, en fin, etc. Al 8 de marzo de 1550 a los 55 años moría Juan de Dios en Granada, víctima de una pulmonía a consecuencia de haberse tirado al río Genil para salvar a un joven que aprovechando la crecida del río había ido para recoger leña, pero se cayó en medio de la corriente y estaba en trance de ahogarse. Lóxico final para una vida totalmente entregada a los demás. Fue beatificado por el Papa Urbano VIII el 1 de septiembre de 1630, canonizado por el Papa Alejandro VIII el 16 de octubre de 1690. Fue nombrado santo paratón de hospitales y de los enfermos. Su obra se extendió por España, Portugal, Italia, Francia. Hoy día está presente en los cinco continentes. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Juan de Dios, toda la labor que los hermanos de San Juan de Dios realizan en el mundo entero. Os deseo muy buen domingo, os abrazo muy fuerte y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengo que añadir que a partir de hoy, a partir de mañana, mejor dicho, del día 9 hasta el día 20 de marzo, voy a estar fuera, por tanto, ceso en el envío de estos comentarios, aunque la barca del Padre continuará pues con la reflexión evangélica, llevada a cabo, sin duda alguna, creo, por el Padre Caloz. Los que no tenéis medios de llegar a este audio aquí, podéis hacerlo en la página Religión en Libertad, donde está también el comentario. Bueno, pues os abrazo, ya digo, os bendigo y os digo, como siempre, como cada día, os quiero de verdad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.